Hola, buenos días y bienvenidos a mi canal. Hoy os voy a hablar de cómo finetune un model para clasificar imágenes. Lo voy a usar también para hacer clasificación de vídeo. Es un proyecto en el que estoy trabajando por un tema de mi trabajo. Entonces lo que voy a hacer es utilizar Transfer Learning en este tutorial. Voy a usar un VIT Transformer. Es un modelo que está pre-entrenado, pre-trained model. Como ves en la descripción es un modelo de Google que está... déjame que vaya a la página... es un modelo de Google que está pre-entrenado con ImagenNet, con 14 millones de imágenes en estas clases. Lo que vamos a utilizar es este modelo para hacer feature extraction y luego vamos a personalizar con las imágenes que... para las que quiero utilizar este classifier. El proyecto es esencialmente es un proyecto que se llama Non Suitable for Work, en el que tratamos de detectar imágenes en un Data Lake que no son adecuadas para el entorno de trabajo. Entonces hay dos opciones. Se hace una clasificación en dos niveles. En el primero identificamos si la imagen pertenece a una de cinco clases que son neutral, hentai, drawings, porno y o sexy. Y luego hacemos una segunda clasificación en la que hacemos una agregación de si es Suitable o no Suitable for Work. Lo primero que vamos a hacer es... tengo un dataset que está bajado... bueno... buscaré... no recuerdo muy bien de dónde... de dónde conseguí el stop. Es un dataset que contiene un total de 28.000 imágenes en las cinco categorías que os estoy comentando. Es un dataset que está completamente balanceado. Creo que tiene algún que otro problema de calidad. Es decir, alguna imagen no está correctamente clasificada. Pero bueno, como el volumen es suficiente y lo vamos a utilizar para hacer un fine tuning, creo que no habrá ningún... bueno, de hecho no ha habido ningún problema en la... en la... en la... en el fine tuning de este model, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer es... 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 es hacer... crear un dataset en en JuggingFace para... para este... para entrenar... para hacer el fine tuning de este model... eh... para ello estoy utilizando Collab Pro... eh... vas a necesitar una GPU... no... no... no la más potente... yo estoy haciéndolo con una T4... que... está... está bien... eh... no he necesitado la A100... que... de la que dispones en este... en este... en esta... eh... suscripción de Google... eh... de Google Pro... de Collab Pro... sorry... o sea, utilizo una... una 4... nos reconectamos... eh... y... eh... empezamos con... con el tutorial. En esta primera parte vamos a ver cómo construir el dataset y en las siguientes versiones... en las siguientes partes del tutorial veremos cómo hacer... eh... el entrenamiento de la... eh... o el fine tuning de la... del... del... del classifier... eh... qué clases vamos a utilizar... eh... y luego haremos... eh... cómo hacer... eh... cómo hacer inferencia... eh... y cómo hacer también... eh... inferencia en videos... eh... una vez que lo tenemos... eh... eh... conectado al tutorial... instalamos los paquetes... normalmente... Colab Pro viene con todo lo que necesites... no obstante... yo esté instalando... por si acaso... transformers... sin... y los dataset de transformers... y luego estas dos... estas librerías... eh... estas tres librerías... eh... que... algunas veces... especialmente si estás... eh... eh... haciendo... fine tuning de... Largo es... large language models... eh... eh... son... eh... necesarias, ¿no? Conecto... a mi drive... lo autorizamos... bla bla bla... bueno... esto... esto es opcional... si... bien... entonces... estoy haciendo uso de... 1db... eh... weight and bias... es... es una... es una herramienta de... para hacer reporting y monitorizar... las... eh... 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 los entrenamientos... y los experimentos... que haces con... Largo... slide... models... o... Hugging... phase... cualquier clasificación... muy... te lo recomiendo... que lo uses... es... es... exacto... yo... yo... lo estoy utilizando... eh... ahora pasaremos a la página... y te enseño... cómo funciona... te creas un proyecto... que este es el modelo... bueno... es... es muy parecido... si eres... estás... familiarizado... con... MLflow... es... es... bastante similar... eh... no te será muy difícil... eh... 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 trabajar con este... con esta herramienta si... si... ya conoces... per se... MLflow... te logeas... yo ya me... eh... he dividido... eh... la data... eh... en... en... tres datasets... eh... el dataset de TrainCon... contiene 18.000 imágenes... eh... en estas cinco categorías... como te digo... está balanceado... un test de validación... para usarlo... eh... durante... durante el training... eh... y un holdout dataset... o un test dataset... que lo usaremos... para la final... validación... de... la validación final... del modelo... del modelo... eh... eh... un objeto... eh... de... de... de la clase... datasets... en... cooking phase... pero bueno... eh... eh... entonces... eh... importamos las librerías necesarias... fíjate que aquí... por... dataset... eh... vas a... eh... también importas... imagen... entonces... como yo estoy... abriendo... las clases... con... Pillow... o sea... las... imágenes... con... Pillow... me tengo... que... hacer... aquí... un... renombrado... de la... de la... clase... imagen... ya que si no se me solapa... con este... no te... funcionará... aquí... creamos... un... objeto... class... label... esto... lo... verás... ahora... cuál... es el... uso... con... lo... mismo... o sea... el... objeto... class... label... eh... puedes... eh... ir... a... buscarlo... a la... en... dataset... si no... me equivoco... déjame... que... busque... un... segundo... bueno... si no... puedes buscarlo... en... 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 cooking phase... es... muy... simple... muy... simple... de... 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 crear... simplemente... dices... el... número de... clases... y las... etiquetas... esto... es... muy... conveniente... usarlo... cuando... creas... un... dataset... en... cooking phase... aquí... te... estoy... poniendo... una... serie... de... links... eh... luego... haré... haré... os... pasaré... la... 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 el... de este... de este... de este notebook... para que... podáis seguirlo... también... en... 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 vuestro... si queréis copiarlo... tenéis... un... 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 caso similar... aquí... 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 me he creado un código... estoy leyendo... en... definitiva... el... el... los... subdirectorios... eh... a ver... si... tengo... voy a buscaros... el... un... un... momento... el... dropbox... ta... 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 eh... eh... tengo... eh... 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 tengo... eh... la data... aquí... entonces lo que estoy... si entras en cualquiera de los... esto... está... 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 ordenada... por... en las cinco categorías... si entras en una categoría... obviamente... pues tienes... eh... las imágenes allí... entonces lo que estoy haciendo aquí es... eh... eh... crearme unas listas... que... luego voy a usar para crear el objeto definitivo... eh... eh... de la serie... de la clase... el pluginın Snyder... entonces aquí... simplemente... maturity... a través de... de la estructura... de... de... de carpetas... que... donde... donde... he... depositado las... imágenes... y me creo... una... lista... con...... las... imágenes... esto... es un objeto... iE... y... pilo... eh... simplemente... es... los... bytes... que... 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 es la... imagen... esto... lo... lo... 4 el pad de la imagen y la etiqueta aquí estoy tomando una etiqueta acorde al diccionario que me he creado aquí arriba 0 1 2 3 4 y esto realmente no es necesario una vez que has terminado de crearte estas tres listas estas tres listas la de imágenes pads y etiquetas lo que hacemos es creamos un diccionario que en el cual ésta es la el label del diccionario juego en face de la clase data set que vas a crear que se llamará este servicio el data set training esto es otro atributo que es la el pata la imagen y esta es la etiqueta en un principio lo vamos a crear como un íntegar luego él el paz como un string y la imagen es un objeto y mis de la d de la de la librería data set coming face por eso os decía antes que esto habría que que renombrar lo una vez que empezamos a a importar esto voy a parar porque tarda un ratito cuando esté terminado vuelvo bien el proceso ya acabado como os decía antes aquí tienes el data set creas un data set desde este diccionario en el cual utilizas el mapping al diccionario y luego creas una serie de fichos que son labels que es un íntegar el pad que es un string y la imagen que es un es una pila imagen luego hacemos un casting de la columna labels al al objeto class labels que hemos creado anteriormente y haces un un software del data para que no como las imágenes han sido grabadas secuencialmente estén estén bueno hagas un software y luego en el training no tengas problemas como ves aquí tienes un un data set con 18 mil imágenes luego hacemos lo mismo para validación el de data set de validación y lo mismo para el test de validación finalmente creamos un diccionario con los tres con los tres data sets que es un objeto data set diccionario y luego puedes mirar puedes comprobar aquí cuáles son la el atributo fichos del objeto data set como ves aquí tienes el objeto imagen imagen image que es una imagen el paz y las labels que es de la clase class labels aquí miramos un ejemplo por ejemplo el ejemplo 400 que es un drawing como ves aquí es una imagen puedes ver aquí déjame ver que veamos el size de la imagen es una imagen que tiene 600 por 847 puedes verlas de las fichos de tomamos aquí en este en esta variable puedes mirar puedes mirar el el label del ejemplo que hemos sacado que es drawings y luego aquí hacemos una serialización al disco para por si bueno ya te hemos creado aquí los objetos data sethugging face para no tenerlos que crear una segunda vez yo me estoy salvando los los ficheros a este directorio bueno en tu entorno pues tú eliges donde los vas a salvar los objetos son clases jugging face es esencial el formato por defecto que utiliza jugging face ok esta es el final de la primera parte cuando luego luego nos vemos en el en las siguientes partes de este tutorial gracias por ver mi contenido y si te gusta pues suscríbete y dame un like gracias hasta luego